Curiosidades y más presenta Gomita es criticada por su look al cantar Tusa en Hoy. Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, sorprendió al participar en la sección Canta la Palabra del programa Hoy, donde decidió cantar junto a Yurem la canción Tusa, el popular tema de la reguetonera colombiana Karol G. Sin embargo, la conductora conocida por ser la famosa payasita del programa Sabadaso de Televisa y por su radical cambio de look recibió críticas y burlas en redes sociales, ya que muchos internautas afirman que el look que lució no le favoreció para nada e incluso señalan que sus múltiples operaciones no cumplieron su objetivo. Para su participación en el programa matutino, la conductora usó un traje de cuerpo completo en color café con una franja negra en la cintura con la marca Burberry, escrita en letras rojas. Además, la payasita Gomita usó unos tenis con suela gruesa en color negro. Por otro lado, dejó su largo y lacio cabello suelto. La famosa conductora cantó y se movió al ritmo de Tusa, moviendo sus curvas. Los internautas cuestionan su apariencia, ya que consideran que ha lucido mucho mejor en otras ocasiones. Este look para muchos la hizo ver desproporcionada y le acortó la estatura. Algunos comentarios en redes sociales mencionan Tanto dinero en gomioperaciones y se ve deforme. Gomita, tanto invertiste en tu cuerpo es para que te pongas un vestido parece pijama. Pero otros internautas cuestionaron si la conductora ha descuidado su cuerpo y su alimentación en los últimos tiempos. ¿Qué le pasó a Gomita? ¿Ya engordó? ¿Qué fea se le ve su vestimenta? ¿Se ve muy gruesa y no le hace nada de cuerpo? Escriben A Gomita no le pusieron nada de edición. Así es en realidad. Y en sus fotos le ponen filtros. Pero esa es la realidad de su cuerpo. En Instagram, Gomita compartió con sus casi 2 millones de fans una foto junto al lapicito. Pero también se llevó comentarios de los internautas quienes la criticaron sin piedad y le recomiendan elegir sus atuendos con más cuidado. Aún así, la cantidad de malos comentarios quedó atrás a comparación del apoyo que le dieron sus fieles seguidores quienes le mandaron elogios. Los fans de Gomita señalaron que todo fue cuestión de vestimenta y que ha lucido ropa mucho más favorecedora y lujosa para grabar videos desde su habitación. Los cuales comparte con sus fans en su canal de YouTube, soy Araceli. Ella es siempre hermosa con lo que traiga, aseguran sus seguidores. ¿Qué te parece el look de Gomita? ¿Crees que no le favoreció en nada? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!